¿Qué tal amigos y amigas? Compartiendo un video más con ustedes, hoy lunes 27 de enero de este año 2020 para todos los que siguieron nuestro proyecto en la recuperación de las plumas por picaje pues en este caso le dimos seguimiento a una maja de la albina, recuerden que eran 3 los hermanitos que llegaron aquí al aviario con ese problema y para todos los suscriptores, para todos mis seguidores, una disculpa amigos en verdad que grabamos nuestro video en la última semana, ya con esto cumple prácticamente un mes, que grabamos nuestro video en la última semana de diciembre en donde pues venían palabras alusivas al mes, venían muchos saludos, venía el último video que era del 2019 el cierre de nuestro año aquí en el canal, pero bueno amigos, en las prisas que teníamos aquí por la atención con la familia por la festividad que se nos avecinaba del cierre de año, pues ya me di a la tarea de ya no seguir buscando nuestro video pues aquí la tienen amigos, en verdad que este videito ya es más que nada para cerrar este proyecto para todos que desafortunadamente tengan este problema en su aviario, que tengan picaje pues van a poder ayudarse con esta serie de videos que subimos, quiero mostrarte que fue lo que le pusimos al cierre del año 2019, este producto en polvo que es para tratamiento externo de ácaros, de piojos entonces es muy fácil la aplicación, simplemente es tomarlo con la yema de los dedos, dedo índice y dedo pulgar lo que logremos agarrar, vamos a ir tallando la alita, todo el cuerpo de nuestra ave evitando contacto con los ojos de nuestra ave, evitando con la parte de la cera donde están los orificios nasales, donde está el pico entonces vamos a espolvorear toda nuestra ave, no soltando el polvito desde arriba vamos a tallar, vamos a hacerlo muy muy delicadamente y con esto amigos, ya vamos a poder sacarlo de donde la teníamos alojada y meterlo en la voladera eso también lo podemos hacer con las crías, cuando nosotros vayamos a retirar las crías que ya coman, beban solos y las vamos a poner en una voladera o en una jaula donde vamos a estarlos desarrollando su etapa juvenil, su etapa adulta yo les recomiendo, yo hago este tratamiento aquí en el aviario una noche antes de retirar a nuestras crías podemos agarrar este polvito, aplicarlo en el cuerpo no hay que dejarle alimento, no hay que dejarle agua vamos a dejarle en una jaulita lo más tarde posible nada más para que la ave duerma y al día siguiente amigos, pues ya con el aleteo que tenga todo el exceso que le haya quedado lo va a soltar es el momento de tomarlo y meterlo a donde nosotros vayamos a tener a nuestra ave ya conviviendo con otras aves y hablando de nuevos proyectos, pues quiero mostrarles aquí rapidito vamos a iniciar ahora en este 2020 nuestro primer proyecto podrán ver aquí tenemos a la izquierda hembras y a la derecha de sus pantallas tenemos machos son cuatro machos porque son con cuatro que vamos a trabajar estas son las hembras que están disponibles aquí en el aviario por la edad que tienen entonces vamos a hacer nuevamente una reproducción en colonia solamente con cuatro parejas ya les voy a mostrar los pormenores, este es el proyecto que vamos a seguir en este 2020, vamos a seguir también para los que están muy de cerca en nuestra página en Periquitos y Más estamos ahí subiendo una foto de unos papilleros estamos empapillando varias crías de australianos entre ellos unos pseudos ingleses ese va a ser el segundo proyecto así que esténse pendientes con este video vamos a cerrar el proyecto de la recuperación de plumas cuando hay picaje van a identificarlo con esta carátula y vamos a subir ya en estos días vamos a empezar a subir los preparativos que hicimos con nuestro proyecto para la reproducción de estas cuatro parejas que van a estar en una misma jaula van a ver también como hicimos la jaula la jaula mes comprada la hicimos aquí de otras jaulas que ya no íbamos a utilizar todo eso lo vamos a ir pasando los pormenores vamos a ir viendo que nidos vamos a ocupar la alimentación para que todos mis nuevos suscriptores y todos los que quieran refrescar o también hacer un nuevo proyecto en su casa en este 2020 entonces espero que este video pues sea de mucha ayuda para ustedes sobre todo en donde estamos cerrando ya el proyecto de nuestra amiguita aquí de nuestra albina vamos a pasar otro video luego de cómo es el mudaje la preparación para que se nos avecina ya los calorcitos y entonces las aves van a empezar a mudar también ese es el videito que vamos a subir luego ya lo tengo por aquí anotado cualquier otro tema que quieran que subamos amigos con mucho gusto recuerden que pueden dejar su comentario su sugerencia en el cuadro de de comentarios y toda y cada una de las inquietudes y preguntas que ustedes tengan esa si la hemos tratado de resolver a tiempo entonces proyecto para el 2020 vamos a hacer la reproducción de cuatro parejas vamos a mostrar nidos alimentación el tamaño de la jaula todos los pormenores vamos a hacer también el proyectito de darle seguimiento a los que estamos empapillando vamos a hablar de cómo empapillar las técnicas que ocupo yo aquí para la alimentación de las crías y pues mucha mucha suerte a todos aquellos que inician reproducción por temporada están por abrir nidos están por iniciar la reproducción se nos acerca primavera para ustedes para ustedes perdón muchísima suerte desde aquí la buena vibra también para los que están reproduciendo para los que tienen las condiciones de que todo el año tenemos la oportunidad de reproducir muchísima suerte en este 2020 que todo y cada uno de los objetivos que están siguiendo en su aviario se les cumpla lleguen a su meta vamos a estar muy muy pendientes de todos y cada uno de ustedes de sus reproducciones ese es el video de hoy espero que sea de su agrado nos vemos hasta el siguiente y espero que estén bien chau chau